Santo, digno, te rendimos adoración, una vez más, declárelo y dígalo. Santo, digno, podero de Dios, Santo, digno, te rendimos adoración. Santo, digno, podero de Dios, Santo, digno, te rendimos adoración. Te rendimos, te rendimos adoración. 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 Santo, digno, podero de Dios, Santo, digno, te rendimos adoración. Señor, dígale, te rendimos adoración. Te rendimos adoración. Te rendimos adoración. Santo, digno, que bendimos adoración. Corto, digno, vivir adoración. Bendimos adoración. Amén. Amén. ¡Oh! 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 ¡Adiós!